¡Hola amigos de YouTube! ¡Hola amigos de YouTube! ¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a nuestro canal de Booktubers. Somos Alba y Judith. ¡Hola, Judith! Hola, Alba. ¿Qué libro vamos a presentar hoy? Pues hoy vamos a presentar un libro llamado La Bollerío, de un escritor catalán llamado Narcís Ollé. Cuéntame más. Es una novela del realismo catalán, que fue escrita en el verano de 1898, pero no fue publicada hasta el año 1899 en Barcelona. El argumento principal... Trata de la vida de un protagonista con una enfermedad mental que es cliente del narrador. Pero, ¿por qué no vamos primero a presentar los personajes? ¡Dentro vídeo! La Bollerío es el protagonista de la novela, pero solo aparece al principio y al final. Toda la novela gira en torno a él y a su locura. Y vestía con descuido y... Se quedaba mucho. Era un tipo muy raro. Pero, en fin, vamos al siguiente personaje. El narrador, aunque es el que narra la novela, nunca dice su nombre ni su edad. Y todo lo que sabemos de él es que era un estudiante, luego fue abogado y se casó con una tal Matildeta y tuvieron hijos. Y esto lo sabemos por pequeños detalles que dice en la novela, pero él no explica nunca su vida. Lo único que hace el narrador es simplemente narrar, pero sin explicar nada sobre él. Exactamente. El siguiente personaje. El siguiente personaje. El siguiente personaje. Y por último tenemos a Ji Benjo. Ji Benjo es el hijo del médico de Serrayonga. Tampoco es que sea un personaje muy muy principal, pero lo es bastante. Y está completamente convencido de que Serrayonga está muy loco. Cuando los demás todavía no se han dado cuenta. Y él va repitiendo de que Serrayonga está muy loco, pero los demás no lo ven. Aunque tenga razón, siempre es muy sensible con ese tema. Y es un cotilla. Es un cotilla. Es totalmente un cotilla. Esos son los principales. Sí. Hasta aquí tenemos a los cuatro personajes principales. Y luego tenemos a los secundarios, que son tres. Ellos son básicamente la familia de Serrayonga. Que son su padre y sus dos hermanas, Adela y Carolina. Pues está muy bien. Pues muy bien. Dicho todo esto, Álvar, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Por qué deberías leer la cujaría? ¿Y cuáles son tus personajes favoritos? Yo creo que lo mejor de este libro es que es muy fácil de leer y es muy corto. Pero explica muchas cosas. Lo único que falla es que a mí me gustaría saber la opinión de Serrayonga. Y no la explica en ningún momento. Y, sin duda, mi personaje favorito es el narrador. ¿Por qué? Pues porque es discreto y no dice nada sobre él, pero lo sabe todo. Además, lo explica muy bien y esa es la razón por la que deberías leer el libro. Y entonces, Judith, ¿estás de acuerdo conmigo? Tienes toda la razón. Aunque mi personaje favorito es Lavnon Gogh, ya que me parece muy interesante la forma en que se pone en el medio de la trama, pero sin salir bañado. Y otra de las razones para las que deberías leer este libro es porque te hace cambiar la forma de ver las cosas. Y ya que siempre estamos acostumbrados a leer libros que el narrador es el protagonista. En cambio, en este libro es diferente. Hasta aquí nuestro primer Booktuber. Esperamos que os haya gustado mucho y, si es así, dadle mucho amor. Y suscribiros a nuestro canal para más recomendaciones. ¡Muchas gracias, lectores! ¡Hasta pronto!